En la comunidad de Altos de las Acacias, en el corregimiento de Juan Díaz, residentes, estudiantes y la Iglesia Católica unieron esfuerzos para sembrar plantones. En el Día Mundial del Ambiente hay que recordar que la tierra es nuestro hogar. Tenemos que vivir en esta tierra, esta tierra que está hecha para nosotros los seres humanos, para que podamos vivir felices en ella. Más de 70 niños también visitaron el Parque Metropolitano, considerado uno de los pulmones de la ciudad de Panamá. Ahí caminaron los diferentes senderos para conocer la importancia de los árboles para el medio ambiente. Los árboles, ellos nos brindan fruto a nosotros, nos brindan oxígeno, por eso debemos de cuidarlos, porque nosotros necesitamos de ellos, no ellos de nosotros. Y en colaboración con el Ministerio del Ambiente, TVN también contribuyó con el medio ambiente, regalando varios árboles desde Algarrobos, Guayacán y hasta el Árbol Panamá, como parte de la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas. Que piensen a futuro, tengan conciencia de verdad que sembrar árboles es algo vital, algo que nos sirve a las próximas generaciones. Una actividad ciudadana para sumarse a la Alianza del Millón, queremos que en 20 años revertir la tendencia de deforestación que hay en el país. Ese recurso forestal absorbe ese CO2 y no permite que se siga calentando nuestro planeta, por lo cual tenemos una oportunidad muy, muy positiva para unirnos a la Alianza por el Millón de Hectáreas. 7 mil millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación, es el eslogan elegido por la comunidad internacional para conmemorar el Día Mundial del Ambiente 2015. Blanca Navarro, TVN Noticias.